Joana Sanmiguel ya no soportó más al escuchar la respuesta incorrecta de Piero Arenas, y la conductora pidió en vivo que el modelo ya no integre más el equipo de los guerreros. ¡Quiero que te vayas de mi equipo! ¡Estoy harta y no me interesas! ¡Prefiero perder! ¡Es un roche! expresó la mamá leona. Inmediatamente los fanáticos de EGG arremetieron contra Sanmiguel, exclamando que prefieren su salida mil veces porque no toleran el mal temperamento y su malcriadez por comportarse como la dueña del canal, ninguneando a los competidores sin valorar el esfuerzo que hacen. También expresaron que ella tiene a sus favoritos y busca deshacerse de los nuevos integrantes. ¡Piden su carta de renuncia o cese definitivo de su contrato! ¡Gracias!